¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Nuestro cuento del día de hoy es la primera de cuatro partes de la historia de Yara, que forma parte del libro Había una vez. Te invito a escucharlo. La historia de Yara Los bosques duermen durante el día y hasta los bosques permanecen silenciosos, escuchándose su rumor solamente durante el crepúsculo. Julia vivía en la ciudad a orillas del río desde que tenía memoria, pero Alonso venía de otro país y no conocía los peligros de la selva encantada. Vio Alonso a Julia por primera vez en un festival al que acudían visitantes de muchas millas a la redonda. Contemplaba el joven las danzas de las mozas, que lucían sus vestidos rojos o azules y blancas rosas en sus negras cabelleras, cuando de pronto se fijó en una doncella que eclipsaba a las demás. Vestía de blanco, se adornaba con flores de granada y de tal manera destacaba entre sus compañeras que el joven no tenía ojos sino para ella. Terminó la fiesta, pero parecía que Alonso seguía viéndola. Y como no podía conciliar el sueño, salía a bañarse por las noches en un profundo estanque de la cercana selva. Hiciese lo que hiciese, el rostro de la jovencita aparecía constantemente en su imaginación, por lo que decidió tratar de convertir sus deseos en realidad. Y una noche, salió en busca de Julia. Cuando llegaba a su hogar, tuvo la buena fortuna de salvar a la moza de un perro furioso que la atacaba. Desde entonces, fue siempre bien recibido en el hogar de Julia, y al poco tiempo se comprometían en matrimonio. Todos los días, al terminar su trabajo, Alonso caminaba por las orillas de la selva, donde los loros de alegres colores chillaban sobre las veredas serpenteantes que conducían al hogar de Julia. Paseaban los dos un rato bajo las hermosas estrellas del sur, que brillaban en la terciopelada y oscura noche. Eran más felices cada día. Una noche, sin embargo, Alonso parecía preocupado, y Julia le preguntó, Amor mío, ¿qué hiciste anoche al ir a tu casa? Lo de siempre, contestó el joven. Como hacía tanto calor, caminé hacia el estanque de la selva, donde me he bañado tantas noches desde que llegué a estas tierras. Pero anoche sucedió algo extraño. Si quieres saber qué sucedió, ve el cuento mañana. Seamos muy felices siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!